Los subsistemas de educación de Nicaragua celebran la promoción del técnico en didácticas del idioma inglés, evento que se desarrolló en las instalaciones de Huracán en el recinto de Nueva Guinea, con la participación de 11 docentes del idioma inglés, ahora con nuevas didácticas para la enseñanza del idioma extranjero. Nosotros en el 2016 inauguramos lo que es la escuela de formación por parte de Inutente. En el 2016 pues damos ese gran paso que es la inauguración del Centro de Formación Nacional de Docentes y es donde ustedes también formaron parte de esta gran familia y nos dirán por qué va esto del MINED, los está capacitando el INATEC y les decía somos tres subsistemas, pero uno solo, somos una familia como subsistema, somos un solo sistema. CNU, MINED, INATEC, somos uno solo, con el único propósito de mejorar la calidad educativa. Estas herramientas que se les han dotado, los mejores beneficiarios son sus estudiantes, son todos estos niños que van a poder ser dirigidos, conducidos por ustedes para poder ir cada vez manejando o aprendiendo este idioma, un idioma que abre puertas, porque en el contexto mundial se ha vuelto el idioma de las relaciones internacionales, y por lo tanto siempre vamos a tener ese valor agregado en los pueblos que tenemos otra lengua materna y si nos dejamos el inglés es una herramienta positiva que nos ayuda a salir adelante. Primeramente que nada quiero agradecer a Dios, porque Él es el dador de la vida, Él nos ha ayudado tanto, cuando tenemos tantas dificultades, Él siempre está ahí. Damos gracias a Dios primeramente por eso y damos gracias al buen gobierno que tenemos, porque gracias a las políticas educativas que ha venido implementando desde el 2007, tenemos una educación totalmente nueva, ha cambiado la educación que tenemos hoy en día y gracias a Dios es una educación gratuita y de calidad. La enseñanza es que también al futuro tengamos mejores profesionales, mejores niños, jóvenes y adultos capacitados, y qué mejor capacidad le pueden brindar a ustedes cuando el tecnológico o todo el sistema educativo le ha brindado a ustedes también esos conocimientos técnicos para que puedan transmitir de una mejor manera esos conocimientos. Les decía, uno de los tantos programas que nuestro gobierno viene ejecutando, porque solamente en educación nosotros podemos ver la generación de más oportunidades, no solo para nuestros jóvenes adultos del área urbana de Nueva Guinea, sino también para los jóvenes del campo. La educación no solamente se está mejorando en el área urbana, porque la educación es nacional, también en el campo. El evento, presidido por la maestra Elania Romano, delegada departamental del Ministerio de Educación, la ingeniera Lacerín González Picado, directora del Inatec en Nueva Guinea, el doctor Eugenio López Mairena, vicerrector del recinto, así como el político departamental, promocionó a 11 profesionales del idioma inglés en didácticas de este idioma. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.